Desaparecen las faltas y hay parte de las faltas que pasan a ser consideradas delito, lo cual supone que un mismo comportamiento ahora tiene un castigo mayor, porque ya al ser delito implica tener antecedentes, implica que puedan tener penas privativas de libertad, etc. Hoy es el día, hoy es el día del apagamiento. ¡No! ¡A los daremos a mogollón hasta que escupan su corazón! ¡Y nos guiaremos a estacazos hasta romperles el espinazo! ¡Gracias! ¡Queremos una solución! En un punto se cruzaron Las agujas del reloj ¡Grítalo! Tu mente dice ¡Grítalo! La rabia escupe dinamita Contra la resignación Romperá el silencio Sanará el dolor Cuando todo un pueblo Hable y venza el miedo ¡Ven! ¡Sal a la plaza! Desarma la calma Iniciativa popular ¡Ven! ¡Abre las alas! Un pájaro en llamas La sociedad civil se manifiesta Contra las políticas de recortes del gobierno El gobierno, en lugar de atender Las demandas de la sociedad Busca protegerse a sí mismo Con una agenda de reformas Que restringen nuestros derechos y libertades Y reducen nuestras garantías Como ciudadanos ante la justicia El gobierno tiene un plan para dejarnos sin justicia ¿Es verdad que si convoco una manifestación por internet ¿Podrá ser considerado un delito? Pues sí El gobierno pretende modificar el código penal Para que eso sea un delito de incitación a desórdenes públicos Con una pena de hasta un año de prisión ¿Y que si participamos en protestas pacíficas y simbólicas Podemos estar infringiendo la ley? Por ejemplo Si hacemos una sentada pacífica en un banco Para pedir que se renegocien las hipotecas O para que nos devuelvan los ahorros Que nos han estafado con las preferentes ¿Estaremos cometiendo un delito? Exacto Si se aprueba la reforma del código penal Eso puede ser un delito Con penas de hasta nueve meses de prisión Bueno, pero dicen que en el proyecto de código penal Desaparecen las faltas Y algunas pasan a ser simples infracciones administrativas Eso está bien, ¿no? Pues no exactamente Implica que no serán los jueces los que decidan Sino que la multa la pone directamente la administración En un procedimiento con menos garantías Vamos, como cuando te ponen una multa de tráfico Ya, pero siempre podremos recurrir ante los tribunales esa sanción, ¿no? Sí, claro Pero tiene truco Lo tienen todo pensado Para recurrir tienes que pagar una tasa ¿Y sabes lo mejor? Que aunque ganes Ese dinero no lo recuperas Se lo quedan ellos Así funciona la nueva ley de tasas Ya aprobada y en vigor en tu país Pero eso es imposible La constitución dice que la justicia será gratuita Para todos los que tienen menos recursos Sí Pero van a reformar la ley de justicia gratuita De manera que deje fuera a la mayor parte de la sociedad El derecho a un abogado de oficio Depende de tus ingresos anuales Pero el gobierno va a cambiar los criterios Por ejemplo, si eres soltero Sin hijos ni familiares dependientes de ti Solo podrás tener un abogado de oficio Si tus ingresos no superan los 12.780 euros al año Y no tengas patrimonio Pues vaya panorama Vamos a tener que echarnos todos a la calle a protestar Bueno, eso tampoco va a ser tan fácil El gobierno también prepara una reforma de la ley de seguridad ciudadana Que convierte la protesta en la calle en un auténtico lujo ¡Ey! Que yo estoy hablando de protestas pacíficas Y yo, pero les da igual Lo que pretenden es evitar que se oiga la voz de la gente Porque la reforma de la ley de seguridad ciudadana Está hecha para poder sancionar a los que participen en protestas pacíficas ¿Me estás diciendo que no voy a poder opinar sobre lo que pasa en mi país? ¿Sobre las cosas que me afectan? ¿O sobre los políticos? ¿Pero qué es esto? Si estamos en una democracia Pues que sepas que la ley de seguridad ciudadana También incluye sanciones para las críticas a las instituciones públicas Incluso en las redes sociales Bajo un concepto tan ambiguo como Ofensas o ultrajes a España ¿Tú sabrías cómo preguntar a España qué es lo que le ofende? Buena pregunta A España no sé Pero a mí me ofende que las autoridades de mi país abusen de su poder Pues prepárate Porque la reforma de la ley de seguridad ciudadana Amplía los poderes del gobierno Para que la policía pueda disolver reuniones pacíficas Más aún Si grabas con tu móvil abusos policiales Adivina a quién van a sancionar a partir de ahora Pues a ti Bueno, pero por más obstáculos que pongan Siempre podemos organizarnos Hay asociaciones, ONGs, organizaciones de derechos humanos Que pueden denunciar estos abusos Ya, pero es que también han pensado en eso Van a limitar hasta casi eliminar la acusación popular Que es la forma con la que hasta ahora Las asociaciones de derechos humanos o las ONGs participaban en los juicios Pero al menos los fiscales podrán seguir acusando Claro, claro Pero el problema es que los fiscales no son independientes Dependen del fiscal general del estado Y este lo nombra El gobierno Precisamente por eso quieren que sean los fiscales y no los jueces de instrucción Los que se encarguen de la investigación de los delitos Además, también han pensado en introducir el principio de oportunidad Para que los fiscales tengan el monopolio de poder decidir Si es oportuno o no Ponerse a investigar según qué cosas Los jueces van a protestar Por esto y por todo lo demás De hecho, algunas asociaciones de jueces Ya han sido muy críticas Pues por eso mismo van a reformar La ley orgánica del poder judicial Para evitar que los jueces Y sus asociaciones Critiquen públicamente Las decisiones del gobierno Además, no les van a quedar fuerzas Van a estar mucho más ocupados De lo que ya están Ahora que se han eliminado Unos 1.200 jueces sustitutos Entonces tendremos que hacer algo Están desmantelando nuestro estado de derecho Este es su plan El nuestro es defenderlo No queremos que nos dejen sin justicia Depende de todos nosotros impedirlo Empecemos por informarnos Informa a los tuyos Comparte Rebelión La hora de la rebelión Tempestad en el desierto Nubes de confrontación Un ciclón Tiene la fuerza de un ciclón Cuando muchas bocas soplan En la misma dirección Solución Queremos una solución En un punto se cruzaron Las agujas del reloj ¿Sabes, Eti? ¿En qué consiste la nueva ley de seguridad ciudadana? No veo, mire, pero no lo tengo claro Partimos del artículo 104 de la Constitución Las fuerzas y fuerzas de seguridad Bajo las dependencias del gobierno Pondrán como misión Protección y libre ejercicio De los derechos y libertades Y garantizar la seguridad ciudad ¿Entiendes? ¿Dónde nos creemos? Por la nueva ley de incoco Tengo que manifestarnos Y yo tengo a ti de mente Ni hacer acampada Ni concentraciones Ni concentraciones Ni manifestaciones Bueno, aunque depende Ven, sal a la plaza Desalma la calma Iniciativa popular ¿Y quién me quiere Lo que se puede o no? Ah, eso no se sabe ¿Y qué más dice la ley? Que no se podrá colgar Ningún cartel En los edificios públicos ¿Ningún cartel? Bueno, eso dependerá De quien lo cuelgue Cuéntame más días No se podrá ocultar el rostro Cuando haya mucha gente Un ciclón Tiene la fuerza de un ciclón Cuando muchas bocas soplan En la misma dirección Buenos días Buenos días Identifíquese Identifíquese usted No, identifíquese usted ¿Por qué me tengo que identificar? Porque va usted con la cara tapada Y usted también va con la cara tapada Pero es que yo soy policía Y no ve mi atuendo Yo también soy policía Identifíquese para verificar Que es policía Que no, que no Que se lo identifique usted ¿Otra central? Aquí un momento Máñez el refuerzo Está muy clara la ley Yo no lo tengo tan claro ¿Y qué más, Blas? No se puede ofender A los símbolos y banderas institucionales Me parece que esta ley Es un poco rara ¿Rara? No Es represiva ¿Sabes más de esta ley? Pues no se puede grabar En las manifestaciones Nadie podrá hacerlo Sí Lo podrán hacer todos Pero Nunca A los policías Es que ¿No les gusta que veamos Cómo defienden Nuestros derechos y libertades? Es que No siempre protegen Vaya tela Tampoco quieren Que la gente Defienda sus viviendas Será delito Defender El derecho A una vivienda Digna Y también Señalar A los culpables ¿Eso No son los Scratches? Sí Pero ellos Decidirán Lo que son O no son Scratches Hola Buenas tardes Sí Buenas tardes ¿Vive aquí José Fernández Gutiérrez? Sí Es mi hijo Pasa algo Es hoy su cumpleaños ¿Verdad? Sí Estamos celebrando su cumpleaños Están nerenando todos los niños ¿Pasa algo? Mire señora Venimos a traerle Una notificación municipal Por la cual se establece Que tanto su hijo Como todos los niños Que están en el cumpleaños No pueden salir a la calle a jugar Recuerde que el año pasado Ya hubo problemas Pero vamos a ver Si solo teníamos intención De que salieran un ratito A jugar al balón a la calle No entiendo nada Recuerde señora Que usted vive Enfrente del alcalde Y de su familia Y que todos ellos Pueden verse afectados Porque algún tipo De sus derechos Se vean acosados Entonces recuerde Que según la nueva normativa Está prohibido hacer Scratches Pero los niños Van a hacer un Scratches Los niños Lo único que van a hacer Es jugar al balón Pero los niños Harán una concentración Fuera en la calle Y las concentraciones Sin autorizar Están totalmente prohibidas Señora ¿Cómo es que una concentración? No entiendo nada Señora No he venido a discutir con usted Firme la notificación Me da una copia Y se queda con la otra Vale, vale Pero la verdad es que esto No tiene sentido ninguno Y no No sé No entiendo nada No entiendo nada Que pase buena tarde Gracias Adiós Pues vamos a tener que organizarnos Contra esta ley Tampoco podrás Porque no puedes convocar nada Por las redes sociales Hola, buenas tardes Policía Nacional Buenas Es usted Armando Buya Sí Mire, le traigo una multa ¿Una multa de qué? Pues verá ¿Ha convocado usted una manifestación por internet? Sí Pues no sé si sabrá Que con la nueva ley de seguridad ciudadana Si usted convoca una manifestación Por las redes sociales Y asiste a ella Conlleva una multa de 30.000 euros ¿Pero qué me está disminiendo? Como le digo Así que tiene usted que quedarse con la multa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rebelión La hora de la rebelión Tempestad en el desierto Nubes de confrontación ¡Gracias!